Para el quinto mes del año, el universo manda sus mensajes a través del tarot Aries, te corresponde el haz de oros La primera carta de los oros, como ya he dicho repetidamente, estos son los talentos Pero también hablan de cuestiones espirituales, sobre todo esta carta Lo que te dice Aries el haz de oros en este caso, es que acabas de pasar por un proceso en tu vida Que te dejó al descubierto Durante todo este año habías estado planeando algo O ya estabas trabajando en la evolución de un plan Y de pronto algo te detuvo en seco Y además como dije, sientes que te dejó al descubierto Como que de pronto te quedaste sin herramientas para avanzar O te quitaron esas herramientas Hubo un evento en tu vida que te dejó incluso sintiéndote incapaz de seguir adelante con este plan Lo que te dice esta carta Aries es que justamente ese oro que sostiene la mano Es tu talento, es la forma en la cual vas a recuperar todo lo que habías avanzado Y además para mayo vienen sorpresas muy agradables Sobre todo lo que más necesitas ahorita Aries, paz mental Y esto es lo que viene para ti en mayo Además se ve un mes muy activo Puedes ver que al fondo de la carta hay hierbas y hay una especie de puerta Esto quiere decir que estarás encontrando nuevos mundos Nuevas personas las cuales te estarán proponiendo Desde negocios, trabajo o incluso fiestas y salidas interesantes Prepárate para un mes activo Pero también para un mes en el cual vas a recuperar la energía Y reiniciarás el camino Tauro Primero que nada, feliz cumpleaños Ya sea que lo acabes de celebrar o que estés a punto La carta para este mes, el 7 de oros Esta carta, Tauro, se define con el siguiente concepto Revisión de resultados Puedes ver que la figura está contemplando la cosecha de oros O sea, de tus talentos Para este mes, esta carta te dice que justamente tienes que ver Qué es lo que has logrado Y qué es aquello que necesitas para seguir concretando planes Para seguir cosechando lo que has sembrado recientemente Tienes que escucharte Tienes que escuchar a tu alrededor Poner atención a tu alrededor No solamente en cuanto a las cosas positivas También en cuanto a lo negativo Aquellas piedras con las que te tropiezas Aquellas personas que han provocado que te detengas por alguna causa Y claro, también aquellas que te han ayudado Qué es lo que te mueve hoy, Tauro Qué es lo que te inspira Tienes que poner atención a eso Ya decía yo, en tu interior Pero también en todo lo que te rodea Principalmente aquello que está cerca de ti Personas, hechos y decisiones que has tomado recientemente La carta te pide que busques signos y que los interpretes Busca y encuentra hasta que veas con claridad Si puedes encontrar tu propia medida personal Crecerás con tus tareas y tus tareas crecerán contigo Géminis La reina de espadas Géminis, esta carta te lanza una advertencia para mayo Primero, tienes que poner atención a tus objetivos Y trabajar directamente sobre ellos Puedes ver que la figura Aunque está de perfil Está señalando a algo en particular Y la posición erguida Implica que estás en el momento justo Para tomar determinaciones Y para concretar todo lo que has estado haciendo Te has convertido en una persona consciente de sí misma Y consciente de sus capacidades Recuerda que las espadas son las armas de la mente Y esta carta, la reina de espadas Tiene un gran dominio de la mente Un gran dominio de las armas También Géminis, puedes ver que En la parte de arriba de la carta Hay un ave negra Que o se aleja o se acerca ¿De qué depende? Bueno, primero Esta ave representa tus miedos Entonces, tú decides Si se acercan o se alejan La mayoría de los miedos y prejuicios Carecen de fundamento Por tanto, constituyen obstáculos autoimpuestos Máscaras o excusas convenientes Tienes que entender esos miedos Y ya sea que los enfrentes O los hagas tus aliados Es el momento de vivir conscientemente Géminis Porque este mes brilla mucho para ti Hay mucha luz, sobre todo en lo mental Una figura que, como dije Está lista para salir adelante Aprovecha esta carta Géminis Aprovecha este mensaje Refina el amor, el deseo y la pasión Esta es una carta para liberarte de tus miedos Y reconocer nuevas oportunidades En cuestiones del corazón Cáncer Te corresponde el mago Puedes ver cáncer Que el número de esta carta Es el 1 Recuerda que el 1 Es un número que no se puede dividir Y esto habla directamente Del individuo La carta habla sobre ti mismo Tienes que poner atención a ti mismo A tu individualidad A tus propios deseos A tus propias metas Esto no significa que busques estar solo de por vida No Pero sí que pongas atención a lo que tú quieres Puedes ver en esta carta cáncer Que sobre la mesa Están colocados los 4 palos De los arcanos menores El oro La copa La espada Y el basto O sea Todo está en ti En este momento Está la fuerza de la mente Que son las espadas Está tus talentos Que son los oros Está las cuestiones espirituales Como son las copas Y el fuego del trabajo Como son los bastos Todo está dentro de ti El guión de tu vida Está listo para ser escrito Y esto lo vas a escribir Solamente tú Para este mes Se te invita a ser algo egoísta Y pensar en lo que tú quieres Porque al final de la historia Si tú estás bien Vas a repartir Vas a permear a tu alrededor Con ese bienestar Por eso es importante Que empieces contigo mismo Y esto es lo que te dice esta carta Puedes ver que al fondo Está todo amarillo Pero también está limpio No hay nada detrás de la figura Esto implica que las posibilidades Son infinitas El enfrentar tus miedos Y tus dudas Es lo que va a determinar Cómo llenas ese vacío Que se ve muy muy atractivo Para ti en este mes Leo El 2 de bastos Esta carta Leo Está relacionada principalmente Con tratar de conseguir Dos cosas distintas Al mismo tiempo Esto puede estar asociado A amar a dos personas a la vez Al conflicto entre la familia Y la carrera profesional O a tomar decisiones Que aparentemente No están asociadas Y te tienen justamente así Partido en dos En este momento Pero El mensaje de la carta O la frase de esta carta es Siempre hay una solución Es posible resolver Hasta los mayores conflictos Convierte estos conflictos emocionales En tareas prácticas Y encontrarás soluciones Que encajen con el problema A lo que te llama esta carta Leo Es a dividir este conflicto Aparentemente enorme En partes más pequeñas Con las que puedas lidiar Más fácilmente Otra de las cosas Que tiene esta carta Y que está representado En la figura Es aquella frase de Llevar el peso del mundo Sobre los hombros Claro que aquí La figura tiene El mundo en la mano derecha Pero Implica eso justamente Cuando sientes Que estás cargando Todos los problemas Del mundo en ti No es así Leo Bájale al drama Entiende tu presente Disfrútalo Y piensa que Esos conflictos Al final Son experiencias Y aprendizaje Puedes ver Que la figura Está viendo Hacia el horizonte Y que está recargada En uno de los bastos Esto quiere decir Que estás viendo Hacia un mundo nuevo Hacia algo Lleno de nuevas Oportunidades Y experiencias Lo único Que tienes que hacer Es entender Cuáles conflictos Te pertenecen Y enfrentarlos Para resolverlos Virgo El 5 de oros Virgo Uno de tus deportes Favoritos Es preocuparte Estar bajo estrés Tómalo con calma Pero además Esta carta Te está diciendo Que durante el mes de mayo Estarás preocupado Por alguien Hay una persona Cuyo estatus Laboral Financiero De salud O sentimental Te va a tener Muy preocupado Lo que tienes que hacer Es acercarte A esa persona A escucharla O buscar los medios Para poder ayudarla No es que No es que el ayudar O no ayudar A esta persona Vaya a influir En tu destino Pero si Te va a ayudar A tranquilizarte Y a sentirte mejor Como ser humano Una carta Que habla De los talentos Asociados a la tierra A la madre tierra O sea Cierra los ojos Virgo Medita Escucha los sonidos Que te manda la naturaleza Aliméntate de ellos Llénate de energía Y entonces Vas a poder enfrentar Estas preocupaciones También Hay muchas preocupaciones Infundadas Muchas preocupaciones Que no existen O que vienen de cosas Que no son Realmente tan graves Tienes que aprender A leer a la vida A leer a ti mismo Y a entender A tu mente Tranquilízate Observa Fíjate bien Que es aquello De lo que si Te tienes que preocupar Y lo más importante De todo Empieza a ocuparte En las soluciones A todos estos conflictos